¿Cómo andan adelantados? Soy Capocha, esto es Un Metro Adelantado de TV. Estamos con Roque y con Juancito y hoy les voy a preguntar un tema picante. ¿Las cábalas en el fútbol? ¿Existen o no existen? Escribí ahí a ver cuáles son las cábalas que vos tenés en el fútbol, en la vida, en cualquier lado. Voy a confesar que me cuesta bastante porque hay momentos que siento que lo de las cábalas es una gilada, que es algo infantil, que es casi como un recital de piñón fijo. Y por otros momentos siento que es una ciencia exacta. Básicamente el CONICET tendría que tener un área especializada en las cábalas del fútbol. Voy a poner un caso puntual y me gustaría que me acompañen hasta el 2006. Una final muy recordada, Boca estudiantes. Se dijo que Boca entró del partido para ocultar un doping, se dijo que los jugadores le hicieron una cama, se dijo que el arquero de Boca no tenía mano. Bueno, había diferentes teorías. Y en realidad, investigando un poquito, llegué a algo que durante 15 años casi nadie lo había dicho. Que es que ese campeonato Boca lo pierde por la corbata de la Volpe. Por la corbata de la Volpe. Porque le ató las gambas a mellizos. Nadie. Por la corbata de la Volpe. La Volpe se fue a México, se dio cuenta que él era el dragón en el horóscopo chino. Y que la clave para ganar partidos era usar corbatas con dragones. Ajá. Pero se dio cuenta tarde. Entonces, la final con Boca no usó corbata con dragón. O sea, claramente, si la Volpe tenía un dragón en la corbata, ¿quién puede desmentir que Boca no sería campeón? Tal cual, tal cual. Cambió el dragón por el dragón, ¿no? Porque decían que había un doping positivo. Cuando uno va a la cancha y hace una cábala y el equipo pierde, es porque algún hijo de puta, y te estoy hablando a vos del otro lado, algún hijo de puta no respetó la cábala que tenía que respetar. Energéticamente, si de nuestro equipo hay alguien que hizo una cábala y todos la respetan, hay como categorías de cábala, es como el truco que decís, bueno, yo te metí un ancho vasto, vos metiste un 7, entonces te gano. Y hay cábalas más fuertes. Y esto para mí da para otro video en el cual nos metemos a hablar de los brujos en el futuro. Porque si vos tenés el brujito de bulú, que es medio petardo, medio boludón, así, lo agarrás con un brujo, magia negra, brasilera, y se lo... Mismo pasa con las cábalas, hay cábalas que, o sea, la leveleás, la leveleás de cábalas. Yo no, la verdad que no creía en las cábalas, pero en un momento tuve que empezar a creer, cada vez que iba a la cancha, volvía tranquilo a casa, no pasaba nada, al principio se iba bien. Pero después con mi exnovia, me acuerdo, que me decía, cada vez que vas a la cancha, te meto cuernito. Y yo dije, ¿cómo? Ahí empecé a creer en las cábalas y todo eso, claro. Ahí me di cuenta después, cuando volvía, y había un quilombo bárbaro acá. Claro, yo pensé que me estaba diciendo que el tema de dale, metíle con las cábalas, pero no. Ahora, ¿qué pienso? Vos estabas, cada vez que venías de la cancha, estabas vos esperándome para tomar mate a Milka. Pero nada, después van a volar. Dale. El tema del vencimiento de las cábalas, digo. Sí, usar la misma ropa interior, ponele, mientras juega tu equipo. Entiendo que la ropa interior esa no se lava, o sea que mucho más de cuatro o cinco partidos no la podés usar. Ya después te estás poniendo un hincha de Letonia. Una vez venían perdiendo el equipo, pip, 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 perdiendo, perdiendo. Y se puso un Calvin Klein color verde agua. Y hace, ¿cuánto? Trece años que está invicto el equipo. Sí. Hay cábalas que rozan la irresponsabilidad. Gabriel Batistuta decía que su cábala era dormir ocho o nueve horas antes de un partido importante. Ah, el boludo. Una pachorra, en vez de entrenar, el tipo se iba a dormir, quedaba dormiendo, no se levantaba, desayunaba, nada. Ahora que estás trabajando con Zoom y que tenés que conectarte con la empresa y todo eso, llegás tarde al Zoom dos, tres horitas, le decís a tu jefe, disculpame, pero bueno, tengo la cámara de dormir dos o tres horas, ocho, ocho o nueve horitas. No llegué al Zoom ese, lo ponés muy temprano, dejáte de perder. No me funcionó, quiero decir, por eso estamos hablando ahora a las nueve de la mañana, porque tenés sin laburo. Con el Mundial 90, que el goico meaba, como si fuera una gran letrina, meaba atrás del arco. Hoy no podrías, imagínate, tenés la cámara arriba del chizo ahí como loco. Bueno, el goico igual era Matías Calzani. Y sacaba así como un telescopio, así. Yo yendo a estas cábalas más extrañas, yo traje hoy el libro de la historia de Francia, digamos, escrito por el Felipe Piña francés, Felipe Piñón. Y que, bueno, para ver este capítulo de Napoleón. Hay un capítulo que habla de las cábalas en la selección. Es un libro sobre el francés que habla de Napoleón, de historia, y también mezcla con cábalas de la selección, de Francia. En la posición deberían tener las suyas también, ¿no? Calculo, si no perdieron un cunado. Y la manito ahí, por ahí. La manito ahí. Bueno, y yendo al capítulo del Mundial 98, primer Mundial que gana Francia, la cábala más polémica que va a haber en este video es la del defensor central muy conocido, que se llama Loren Blanc, era el capitán, creo. Antes de cada partido, le daba un beso al pelado. No, no. ¿Eso hay fotos? ¿Hay videos? ¿Algo, no? Eso queda en realidad. No, acá está escrito, no sé, no hay fotos, pero digo, salieron campeones. O sea, le dio siete besos al pelado y salieron campeones. Ah, es Bartés, es el arquero. Ah. Es el pelado. Una cábala que funciona para uno, funciona para otro, digamos. Y para nosotros no funcionó. Caballero, acordate, era como Bartés. Claro, pero fue... No lo besaba, ¿no? No lo besaron. ¿Cuál fue el último Mundial que ganamos? El 86. El 86. Hay una cábala, porque Bilardo creo que es el que tiene el monopolio de la mayoría de las cábalas, que era atender un llamado de un teléfono público en el vestuario. Antes de cada partido, sonaba el teléfono público y tenía que ir, creo que Tata Abraham, no me acuerdo quién iba, atendía el teléfono, de cada dos goles, se cortaba y se iban a jugar. O sea, si no pasaba eso, no ganábamos. Hoy, ¿cuántos teléfonos públicos vemos en la calle? Tal cual. No hay mucho. No hay muchos teléfonos públicos, o sea, no hay chance de salir campeón. Es más, ese Mundial, en el primer partido, no venía llamado, no venía llamado y el Tata Abraham salió a jugar con el teléfono público en la mano. Después por eso es el tema de, viste, que él se sacó el hombro y que tuvo que jugar así, es porque llevaba mucho tiempo el teléfono público. No suena, no suena a Carlos, decían que tenía el Tata. Eso no. Sí, sí. Lo tiró al costado. El agujero que tenía el último partido era para apoyar el tubo, porque se hinchó la bola y se lo colgó. Pero ya que Juancito habló de Bilardo, me gustaría detenerme en La Plata, porque creo que en la ciudad de La Plata como que se resume todo este análisis de las cábalas, porque por un lado tenemos a Bilardo, que como bien dijo Juancito, es el rey de las cábalas. Él dirigió desde el 71 hasta el 2004. Por ejemplo, 20 cábalas por año. Estamos hablando de 600 cábalas en toda su carrera, treinta y pico de años de dirigir y ganó dos títulos nomás. O sea, el chabón se cagó pensando, estuvo dirigiendo la vida de todo el que tenía alrededor para ganar dos títulos. Y si me voy a la avenida en frente y llevo a gimnasia, 130 años de historia del tipo más viejo del mundo. Mirá las cábalas que habrán hecho esos muchachos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para llegar a una final de Copa Argentina? No sé, capaz hay un campo magnético acá en La Plata y como que no... como que es un Chernobyl de las cábalas. Bueno, creo que eso es todo. Recorrimos el camino de las cábalas a lo largo de la historia. Y bueno, dejen ahí su comentario cuáles son sus cábalas, cuáles conocen. Dejen, denle un like a este video. Suscríbanse en la campanita para que todos los lunes y jueves les avisa que subimos videos. Esto es Un Metro Adelantado TV. Hoy hablamos de cábalas. Nos vemos la próxima El Futbolero lo Entiende, hermano. Gracias. 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 Gracias.